Señor, queremos darte gracias por lo que tú eres para nosotros. Por eso, en este momento queremos alabarte, bendecirte y expresar todo lo que sentimos por ti, Señor. Gracias Señor, por tu amor incomparable, gracias Señor, por tu fidelidad, gracias Señor, por tu misericordia. Gracias Señor, por tu inmensa paz, gracias Señor, por este nuevo día. Gracias Señor, por lo que tú me das, gracias Señor, por ser siempre mi amigo, gracias Señor, por siempre muchas gracias. Gracias por la esperanza, gracias por el amor, gracias por la familia, gracias mi Salvador. Gracias te doy por la vida, gracias por tu bondad, por ser un Dios tan bueno, gracias te quiero dar. Gracias por tu palabra, gracias por tu palabra, gracias por la fe, por todos tus favores, gracias otra vez. Gracias por la esperanza, gracias por el amor, gracias por la familia, gracias mi Salvador. Gracias Señor, por este nuevo día, gracias Señor, por lo que tú me das, gracias Señor. Gracias Señor, por ser siempre mi amigo, gracias Señor, por ser siempre mi amigo, gracias Señor, por siempre muchas gracias. Gracias por la esperanza, gracias por la esperanza, gracias por el amor, gracias por la familia, gracias mi Salvador. Gracias por la esperanza, 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 gracias por la esperanza Gracias otra vez, gracias por la esperanza, gracias por el amor, gracias por la familia, gracias mi Salvador, gracias mi Salvador, gracias mi Salvador. Muchas gracias Señor.